Es mi amigo, es genial, Hector Jiménez se enfrenta a las fuerzas del mal Investiga sin parar, haciendo cara de su gran ecuanimidad Muchos años de televisión, han hecho que su mera presencia cause sensación Heredero del profesor Jiménez, el oso y que el Jiménez tiene los ojos más hermosos Hace investigaciones a menudo en cementerios, le gusta tratar en profundidad los temas serios Las caras de Belmez puso de moda, escucha psicofonías bebiendo un vaso de soda